Operativo en Gambetta Estos son los operativos de la cobranza Los operativos donde todos tienen que pasar pagando un sencillo Fíjense, ve Fíjense, ve PNP del Callao Y no solamente del Callao, sino de todo el Perú Ellos son los más beneficiados en esta cuarentena Ganan con las copias vehiculares Ganan con los transeúntes Con los comerciantes A partir del toque de queda Los fines de semana Es así como Vincarra les regaló la cuarentena a ellos Ahí están, sus héroes nacionales Cobrando a diestra y siniestra Como ya es costumbre Ver este tipo de actividades irregulares Operativos en el Callao Operativos en el Callao Este es un operativo en Néstor Gambetta Así como estamos viendo el video tal cual Todos tienen que pagar pasando un sencillo Y ahora como ya es de costumbre también Te retino los documentos y a la comisaría Sea cual sea la falta Y las papeletas se colocan en la comisaría Si no es retención de documentos Todo es retención de vehículo Operativo en Néstor Gambetta Operativo en Néstor Gambetta